Dijeron que no la iba a lograr, que ahorita todos están callados Pa' que bache lo que el morro trae, y la matita de este la está dando Yo no la bajo y ni pienso bajar, porque ando chido y ninguno reagamos Todos en la cuadra andan bien, bien chacatiras